No, eso es... Ya estamos en vivo en Los Cristos. Voy a meterme una vez. Ahí. Yakuza serie completa, día 3. Electric Boogaloo Reloaded. ¿Cómo va a ir? ¿El re-re-loaded empieza? No. Mañana es Electric Boogaloo Pro. Luego Electric Boogaloo Ultra. Y luego Electric Boogaloo Super. Y luego Electric Boogaloo... Supra. Ultimate. Y como no se va a terminar en eso, entonces probablemente después sea... A Knuckles. Super... Super Electric Boogaloo. Super Electric Boogaloo Reloaded. Vitorín Dante de The Devil May Cry Series también. Exactamente. Y New Funky Mode. Madre que pedias de llegar hasta yo otra vez. Indi. Move. Madre. Tengo que ir a poner una maia, y me pone el meter de la vida a la maia. Ho. Este juego sí que es una hoa ya, maia. Let's kill the ho. Let's kill the ho. Let's kill the ho. Vale, tengo ese sticker por ahí. Un compito me lo pasó ahora y se me olvidó pasar algo. No, no, no. No, no, no. Uy, 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 uy. Me p***et con el input lag de ese juego, maia. Mi loco, vay por fuera. Ah? Me p***e en el input lag de ese juego, maia. Hijo, vay por fuera. Ahora sí, papá. Ya empezamos fuerte. ¡Vale al pinto móvil, huevo Matisse! Me he perdido la otra vez más o menos. Ahí tienes chance. Puta, pero dejame en paz. Le saqué casi un millón de yenes a estos pintas, madre. La plata es fácil, se la consiguió rápido. Su madre va a pelear con todos ustedes, hijos de puta. Ay, me quedé pegado. No solamente no hay salida por ahí. No solamente informarte que es un dead end de ahí. No solamente informarte que estás muerto. Voy a hacer lo mismo, voy a dejar morir el hijo de puta ahí del asco. No solamente no hay mal. La gran muro de Lothric. Soy Gil. ¿Alguien me puede decir cómo se ve el stream? El stream. A ver si se la escucha también. No, no, si se me tiene que escuchar porque ya probé el micrófono. Si se escucha, si se ve bien. Ay, hijo de puta. Este solo se va a morir. Amigo, se va a morir. No. Uy, madre, ahí tenía el backstab, yo creo. Mi movimiento favorito, madre, del juego. Casi nunca lo pego, pero... Pichazo de daño, güey. por favor bueno, me voy contra el yudex el primero el primero dos Más a la primera, a la segunda me sacamos Cachete man, yo soy un pepicheo y yo soy de puta Me mató como 10 veces Más, es que íbamos con... No, no 10, como unas 4 fue, pero sí, sí me costó Es que es más cuando se transformaba, man Es que había pegado el maíz, no le he pegado a usted, man El todo, no le pegue Bien bonita esa transformación Vamos a ver en qué cucarachero vivo yo aquí Tiene minijuego de pesca That's it, I'm done Sí, mae Es un pinche RPG japonés, mae Tiene minijuego de pesca Bueno, no es RPG como tal, pero es Action RPG Tiene minijuego de pesca El que es RPG es el 7, como 7 es el 7, hijo de puta, mae Qué bullshit, mae Yo no me voy a salir de aquí vivo, mae ¿Viste, mal? Va a salir con... Va a acabar con su poca sanidad mental Qué poca paciencia, weón La que, la que no tiene, hay que dejarlo claro La que no tengo, la que no tengo, efectivamente Ya la perdí con Majiti, ese es el nuestro Vale, después no me hice daño, ahora sí me hice daño cuando caí ahí, entiendo Mira, me siento pescado Vale, te espero de comer Vale, 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 vale Vídeo, estoy acaeo Vean, aquí está, madre Lo puedo pasar a... Lo puedo pasar a... Lo puedo pasar a gaming nights Corre, mirá el tío de puta ahí atrás No, ay dios mio, todavía se me enredo con los tío de puta controles Ah, ya pasó al principio también Mi hijo de puta Ah, pero... Bullshit man That's some bullshit man Uy casi mando algo importante a un grupo que no era Julio ahi mandando los DPs Julio mando los dos packs ahi man No man, ya otra cosa Julio mandando la foto de la torsión testicular man No no eso no, no hay foto No hay foto Solo video Si mejor aun Hijo de puta Se mamo pescar aqui Man donde me metí la flecha man No me parece un unicornio weon Jajajaja Oye Este man No pero ahí No, 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 no He's right No no, ahora soy el unicornio El unicornio El unicornio Y yo sé que usted no Usted no ve lo que me hicieron a mi Me pegó una flecha en el alado No vea Vea donde vivo Vea un peor cacero que Quiriu me A ver, a ver, a ver, esto lo tengo minimizado Si, claro, me veo chinchorro, man No, pero... Me veo en la obligación de volverles la jeta pa'l culo No sé si me van a salir mañana, pero... ...muy rosa Corre, corre, corre Si, 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 si... Si, 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 si... ¿De quién es ese hijo de p*** que me está tirando bombas, man? Es que hay uno arriba No, pero aquí a Chasu me metió ese man Puta perro, mira. ¿Quién traería puñas a una pelea de abates, madre? Oh, madre. Dime que lo están. Buena muñiguita, madre. Completa. Rica, rica. De visión. ¿Acaso en el coxis le dio ahí ya? ¿Legal? ¿Literal? Literalmente, el puro coxis le pegó. Ustedes. Si querían volver a ver. Si querían ir a ver. Si querían ir a un coxis. Pero... ¿Qué tal? Puta. Eso creí, diría Julio. Toma eso. Eso creí. Ya vení. No, no, pero... Control de mierda. Madre, José. ¿Qué hiciste, chinchulín? ¿En qué momento? Voy a bajar un toquecito porque aquí vi un... Por aquí, efectivamente, un Shiny. Claro que sí, Julio. No son mi Hazuki. Las... 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 Si, si, si Encantado de saber para donde es, weón Bienvenidos a Cinematica el juego Día 3 Cinematica Reloaded, meh, si se debería llamar el stream Llave de Zelda, es la celda de aquel hijo de putas, weón Si debería Mira la celda de Zelda, cae el bicho Día 4, va a ser Día 4 Cinematica Reloaded, meh Ay, le tengo que dar algo a este juego, mi vida en él es más deprimente que mi vida en real, meh Menos ahí, puede ganarse a pichados, meh Legal Uy, gracias, ahhh Pero por lo menos, ya puede, puede ir el baño más rápido Si, mira la celda de hecho Ah, meh, Julio, vi al Juan Tuneado, meh Si, weón, le gusta con la baja de la moto Juan Tuneado, meh, Juan Premium Juan Triste, meh A la verga Denos Cheme Cele Cele Hijo de puta Chile, si, rip Uy, cúbrese, cúbrese, cúbrese De no, ni cúbrese Tengo que irse, cuéntame Uy, mi loco Se pudo ver complicado ¿De dónde hay el izquierdo? Uy No, estaba abajo Ah, si es cierto Atentos de ceniza huevon, que raro se oye No esta tan mal hecho, vamos a traducion Ay, no, no El maje ya le voló un pichazo Mi loco, que putas, dice Mi loco, que putas le pasa El maje se levantó y sacó el arma y todo, pero no lo atacó Fue por tocar el batón, huevon Fue por tocar el batón, huevon KENJUU A ZEMBU DE LOS KENJUU A LOS KENJU DE LOS KENJU A LOS KENJU DE LOS KENJU MISIDO 36 ¿Para qué? No, completamente no lo que yo Solo se que tengo que matar aquí Si Ahí tengo un 15 de pucaso que quiero leer Estas pintas ahí Chibata, ¿eh? Estamos en el centro de la ciudad. Hoy... ...es el ataque de Yoshiharu. Maajima. No te vayas. ¿Por qué? Tú y Saezima, hoy... ...es el ataque de Yoshiharu en el restaurante de la ciudad. Es un plan, ¿verdad? No te vayas. 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 Ahora la idea es bajar o por aquí... ...o por acá, que es. ¿Qué es el caer? ¿Qué me dio en esto, verdad? ¿No? ¿Qué es el caer? ¿Qué es el caer? No te vayas. No te vayas. Ya no. Ya no. ¿Qué es el caer? Sí, ¿no? ¿No te vayas. Maajima. Pero, ¿no. ¿No? No. ¿No? ¿No? ¿No te vayas? ¿No te vayas para que te vayas? ¿No? ¿Es así? No hay nada de trabajo. ¿Contra quién? Creo que un cojón de FPS, chiquísimo. Ya se ve bien, mi panito. ¿Y el árbol? No. El primero, el segundo jefe. Ah, aborto. Aquí está, sí, que sí. Braza. Braza, Ember, ¿es eso, ah? Mira, el asco así, wey. No sé por qué, no sé por qué. Ay, güeputa. A ese gordo, córrele mejor. A ese baby, está quemando, ah, qué bruto. A la verga. Es Bayblade. Correle, mijo. No sé qué haces en esta mina, banano. No. Correlo, hay más que está en el suelo. No se está en el suelo. Tiene una magia, malparido. Oye, se autodestruyó. Le hago al... Al arma. Al arma. Pero esa arma debe ser pesada, madre. Tío, no la puedo usar. Veintiséis. Veintiséis de fuerza, cojo. Veintiséis de fuerza y 16 de destreza, güey. Yo creo que ni yo... No sé, ahorita se la puedo usar. No, no es tan buena esa arma, tío. Todos los que se escondieron aquí... No, me... Diría como cuando se empieza en un New Game Plus, ¿no? Ahora sí. Tal vez. No hay un toque, que vale me mando un mensaje. Corre. Oh, adios. No les recomiendo que se quede por ahí, madre. No creo que nadie venga. Eso hice uno, madre. No hice eso, pico. No, en el momento... Creíste. Te la creíste. Madre, soy todo hypeado por el... Madre, por cierto. A partir de mañana es el momento para jugar... Madre, que miserable vive este, madre. Es el momento para jugar Valorant juntos. Para... Va a haber un boost de experiencia hasta 20% si jugamos full party. Promete. Y... Por cierto, Julio, madre. Yo necesito que le agarre ganas al juego otra vez. Porque... Ya hice la convocatoria de la Copa Ducal, madre. Ok. ¿Y cuándo es? Todavía no sé. Pero ocupo ahorita que sean vacaciones de... Jugar un ratico con los cinco que vamos a jugar para... Para ver qué vamos a hacer. Para... Porque como dijo Kevin, yo no quiero jugar. Yo quiero ir y... Y estirarles las arrugas del culo, madre. Plancharle ese lado. ¿Cómo describiría su género? Dice... Me pusieron a hacer una... 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 Una llama. Una encuesta, eh. La U. Pevenino masculino no binario, prefiero no decir. Soy no binario. Julio. Helicóptero de guerra. Helicóptero Apache de guerra. No me ponen a escoger. Bachillerato año 1. Panser 29. Intensión legal de inglés. Voy a poner... Intermedio bajo. ¿Puedo acceder a escala de materiales virtuales? Sí. ¿Le debería recibir algún tipo de ayuda para acceder a escala de materiales virtuales? Sí. ¿Viviste en zona rural? No. Pero espero que es zona rural. Es zona rural en la ciudad. Legal. Es como que no hay leyes. La ley del más fuerte. Eso, eso, eso va a ser una redneck pero con estas steps. Legal. Mientras, mientras se le pega a huylo redneck man. Todo bien. No, no, no. Está loco. Cuidado del licho. A donde fueres, haz lo que vieres. No, 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 no. Ovar se equivocó y le mandó el correo que le iba a mandar un compa con nota. Me lo mandó a mí. Lo mandó a mí, güey. No, entonces yo le estoy preguntando si es para mí o para el compañero, verdad? A ver, a ver qué me dice, güey. O sea, es que, madre, tras de que el madre es un inútil, porque no hay clases, yo pongo a dar vida un correo, madre, qué colera, madre. Y ese madre tiene años de estar en esa universidad, madre. ¿Cómo golar o todo? Pff, completo, güey. ¿Qué es lo que pasa? No tengo dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a responder al correo de ese recibido, profe. No se puede nada. No mames, es un montón de preguntas, madre. Ya le doy ahí mi... mi cuenta de banco y todo, güey. No, no acepto. No acepto. Ujo, se vienen los golpes. no aceptó. La verdad no aceptaste. structured. Ok, 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 ok Ok, pero aquí es por donde bajé, ¿o no? ¿Qué vergaso me metieron? ¡No! ¡No! Pensé que lo tenía Ah, yo que era por aquí Sí, sí, es por ahí yo creo No, usted venía de ahí, más bien No, pero es que yo venía de abajo No, usted venía ahí, usted abajo, usted subió, había una grasa ahí Yo venía de acá abajo 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 Yo venía de aquí, dentro Bueno, por ahí tiene que estar, vea Le voy a hacer un spoilercillo Ahí a la derecha abajo está el jefe Ahí abajo a las gradas y se mete por ese lado Ahí está el jefe, si no me equivoco hubiera por ahí Tiene que haber una hoguera, weón, por aquí Eso sí que no me acuerdo A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? Yo creo que tiene que subir para la hoguera, mae, por ahí esas gradas Vea, vuelvo así Por acá Ahí directo, por arriba Creo que estaba por ahí la hoguera, mae Es que les iba a decir Ah, bueno, sí, que la convocatoria para la Copa Ducal somos Creo que ahí directo, ese ahí dentro Los tres que estamos presentes aquí Los cuatro que estamos presentes Ah, porque aquí está Pico también Pero, pero Pico Ay, no, para la copa Los cuatro que estamos presentes de los cuatro que jugamos Los cuatro que jugamos No, 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 no Bueno, ahí se cayeron Ajá, y el quinto hombre es Kevin Porque, digo, pues, lo siento por Hanel, mae Pero probablemente se va a hacer en vacaciones y una tarde, mae Y Hanel ya, di, nunca está aquí, entonces No, no, no me sirve No, 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 cómo se llama esto, no aplica Sí, mae, lo siento mucho, pero es la verdad, mae Ya, el hombre ya no tiene Tiene poder aquí Ah, bueno, es que es un hombre fucado ahí där sheath Mittele mentes el trabajo ya Kare知, teraz Ya hay nada que hacer Un cuchillo arrojado dinos Da IZO ¡No, no, no me joda! No, me joda! ucommerce ¡Motos! ¡Amogus! ¡Amogus! ¡Mondongus! ¡Mondongus! ¡Caccus! Eso creí Ponte un emoticono de... De que esta... Este Mare esta loco Legal, Mare Vea, vea Vea Usted no visto el vlog del Mare Mare, lo vi por encima Mare vealo, Mare Por ahí está... Cagada de risa Vea ¿Por qué no...? Ah, ya ahí sí. Listo, ya le mandé, ya le respondí. Mandé un emoticon ahí en una estatus y ya. Veanme que el sueldo le va a buscar y va a quedar feliz. Para las cero personas que nos están viendo, quiero que sepan que lo que este tema es, no representa mi misión de la vida, ni mis opiniones personales. No le hagan caso. A ninguno de los dos. De acuerdo, gracias por participar en el curso, me dice. Le dice ahí, un 8 con... un 8 con... Marta, si me dijo que tenía que, no voy que hice, pero bueno. Ya veo reviews, Peco, ya veo que se hace como cacosón. ¿En qué te metiste, Peco? No, 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 no. El juego de Ian dije que iba a salir, claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo tenemos preinstalado y la vara y se puso cacoso, madre. Legal, legal. Lo peor es que no es en mecánicas jugables, sino que lo que he visto que dicen mucho es que el madre está caca en... Ahí arriba está el Bonfire, cúrese. En mecánicas, ya, en cosas técnicas del juego. No, 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 no lo que parecía. No, 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 no. Es que técnicamente tiene problemas, tiene bugs, tiene problemas con la IA, madre. O sea, madre, literalmente la IA es pasiva y el juego está hecho, tiene la opción de jugarse solo. Pero está hecho para jugarse multiplayer, madre. Porque si no es una mierda. Si, que es muy repetitivo, también está viendo. Que me saqué un 9 y 10 bares. Ahí lo vi, está compartiendo pantalla, total. En vez de... En vez de la aplicación. Me ha decidido ir a tetas por aquí, güey. Eureka está bien en su español, claro que sí. Mi señor. Un ánimo. Un ánimo, güey. No lo he visto, pero dicen que es bueno. Yo lo tengo ahí porque Jonathan me lo dijo un día y yo lo voy a ver. Lo voy a ver. Los compitas. 8.75. Y el otro 8.5. Yo me saqué a 9, güey. ¿Cuál que menos hice? No, no, yo hice el proyecto, güey. Bueno. Bueno. Me reuní con alguien más que me ayudó a hacer el proyecto. Las tres líneas de código de Ubuntu. No, no, madre. Era un código bien feo, güey. Bien feo, sí. Un milagro, lo cambió. No, no. El primero, el primero sí. Que era de correr el tiempo aquel. El tiempo de correr. Ajá, ajá. Ok. Ese sí. Ese sí. Sí, sí, sí. Rápido, digámosle. Hice el mismo día, creo. Perfecto. Pero el otro... Eh... Madre, Jonathan. Dios, perdóname. ¿Qué? ¿Qué? El único favor de Cinderella está en Spotify. No, no, no. No, no, no. Bueno, acabo de guardarlo. Voy a intentar. Pues sí, hay que estar aquí en mis almas. No, no están aquí donde están. Son del otro lado. Madre. No, no están aquí. No están aquí donde están. No me maje. No me maje. No me maje. Es que esa puerta estaba cerrada, ¿erá así verdad? Sí. Lo grabamos. No. Ay, hija, puta. Besorra esa. Ahí está, ya voy para el pósor Esta, ahí está. Nah, iba a salir un par de nivelistos diría. ¿Qué? Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Alcalde, ay. Ay... Ay, ay... Ay, 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 ay. Diplomado en programación de aplicaciones informáticas Lorenzo Solorzano Matice Va mal vago Además ya terminó No, está en IG1 No, IG3 ya, ya salió Además estaba con usted No, estaba en el grupo de A mi generación No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa si no matas a Mai? O sea, vamos con los niveles Sí, no puede rebeliar No puede Y creo que saca un nivel Un final malo No, un final malo Porque Qué ganas de subirme todo eso a vida Se lo recomendaría la verdad Intente tener 25-25 de vida y estamina y 25 de fuerza, si fuera el caso que sea hacer de fuerza y luego intenté llevar todo a 40 Tuna Oni, I love you Hey yo, Guzzi, no eres blind, pero tienes una serie Que bueno Guzzi Mu El ma es manejando Ya pudo San Fierro, puta que rápido, weón Weón, ya estoy en la mitad de San Fierro, weón Que psycho, weón Es que, hoy lo único que hice fue pintar el aro y una taradilla ahí que tiene que hacer y ya Y el resto del día no he hecho ni mierda y no tengo nada más que hacer Estoy al día con todo, entonces sí Literalmente he jugado todo el día Puta ya no es de las 6 De puta, más de las 6 Tengo que morderme con el trabajo Si no, no puedo streamear Que es lo que más me interesa No trabajo así, es por poder streamear Perfectamente Si no, está legal, al menos tiene sus prioridades claras Ay cristo, vamos a ver el boss Vamos ya Voy a empezar a Lo va a tener que repetir 7 veces, dice Lo va a tener que repetir 7 veces, dice Pues voy a poner una galletica para ver, para ver las clases para apagar a hostia Ah, la verga Jajaja 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 Sí, sí. Mucho gusto con Riftis. Mucho gusto. Los guatos salvajes. Precaución. Que llegaron los perros salvajes. Sientes... Ah, no se puede sentar. Uy, apenas, güey. A veces no lo voy a sentarse cuando estamos en el mundo muy cerca. I love you. Irashaimase. Ok, 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 you love me. A ver, este es el hijueputa, eh. Ese es el del hacha, ma. Bueno, voy a pausar un toqueciño del juego. No, mami. Para ver a Jose. Ma, y después. Contra Bord of the Boreal Valley. No, mami. Que p***azo, güey. Que Joso no va a llegar vivo ni a la pelea, madre. Que mala suerte, imbécil. No, otra vez, ma. El color verde. Ahí había unos pintos ahí también. Ahí a la derecha tiene uno. Ahí a la derecha tiene uno. ¿Y ahí viene qué, madre? Ahí son tus mejores amigos. Los caballeros. Es que me importa, madre. No, güey. No, güey, Jose. Ahora sí, papá. No, güey. No, güey. Como en unos dos o tres intentos lo saca, madre. Esta mano es tan c***o. Nada más juega chill, madre. Yo sí me morí un montón de veces, pero esta mano es tan complicada. No. Que no se me apague el control, güey. Aquí le recomiendo usar dos manos, madre. Porque igual el escudo no le sirve pa' ni verga. Al escudo no le sirve pa' ni verga en ningún punto, madre. Para fines prácticos, usted va a ocupar un escudo en específico para montárselo en la espalda. Y tiene más estamina. Y ya eso es todo. No. Nice. Congelele, p***a, bruceo. Si. La frostbitten. Si me equivoco. Aguinta, si viene la canción de los memes. Se viene. La canción de los memazos. Corra Pongo helado, nice Es que me entregas más lento No tengo eso Como Jose Come on man No se ponga muy coqui No Se puso coqui mi compadre Se fue mejor que a mi madre la verdad la primera Mil veces Casi casi lo baja Casi se lo baja si No importa si es por mucho o por poco Ganar es ganar Ganar es ganar Donde esta el Don Quijote aqui Tiene que hacer esta grande Si voy a pasar al Don Quijote Cuidado que esta abajo Cuidado que esta abajo Mami se me ha olvidado No weón No lo que tengo que hacer es apenas Apenas manejarlo arriba Si weón Nah pues eran como 600 almas Ah no entonces no importa Por eso fui a subir el nivel antes Por eso fui a subir el nivel antes Ya esta a 0 almas Ahí viene el hijo de puta Bueno 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 chiquillos yo me voy retirando porque Pero Pico Bueno Pico Los vi mañana Carpicha Pico Esta cacoso Juegalo entonces man El que iba a jugar Desde D&D Se ve bien cacoso Osea le voy a dar la prueba Porque ya lo tenemos preinstalado Pero No se no se nota Gucci man Ehh Ahí si Pero vamos a poner que Ponerme las pilas con el brete ese Al rato ya tenemos los lazos Ahí al menos Al rato si Para el vacilón Para el vacile Pero bueno Puede ser Bueno man Bueno Puede ser vacilón man Osea no digo que sea una obra de arte Tampoco El juego se ve divertido Pero no se ve tan bueno como podría haber sido Ese es el problema Uyuh Mh 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 I love you Tadake Okito You love me No De ver el ca** Vamos de visita a Don Quijote claro que si Si me dejan entrar Bords del Valle Oreal a la verga dale con la silla mal rol ahí mi pana más uno más uno que risa que el día julio llegando a ir y tilma es que yo no lo supero porque julio llegó todo victorioso a ir y tilma llega grande ma llega fuerte julio violento papá llega violento llega en el primer pasillo del juego quince kills más de un solo quince muertes oh se pinta está vivo yo creo no se muereo no se hizo daño si si es un pichazo de daño llega como en la mitad de la vida me veo en la obligación moral de pichacearlos me dice que es algo más divertido que seguramente me tengo que devolver para arriba y apretame los caballeros no se el árbol que me está bloqueando ahí me dice algo no 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 que rueda después estamos triunfando ya lastimosamente no 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 Se quedó la cabrón. O sea, ya casi en la segunda fase. Ahora sí, papá. Aquí nada más ruede, como un desquiciado. Ahí le puede pegar por la espalda. Por culo. El puro culo, literalmente. A tomar por culo. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya casi lo tenía. Que huev**. Ah, me hago esto y ya. Voy a dejarlo. ¿Dó? Tío mío. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Ah bueno, es una escena de la película, todo bien, todo bien, durante el minuto. Disculpe, profe. Disculpe. Disculpe. Ojo que saber está abajo, mae. Si, no, no. Se me pidió subirlo. Mae, Diego, necesito acabarle a ser uno de los crestos, va, hay un perrito, mae. Un rap de segundo. Es un husky. Un husky, un chusky. Un pagamut. Un malamut, eh. El mejor stream que he visto, en Peru. RIP. Que perdí 150 almas abajo, 150 arriba. Qué diferencia, Mae. No, tenía como 800 ya, porque se habían matado a los bichos. Ojo, ojo, los kaitazos, los bikers. Mae, Mae bajó un bate, güey. Esa además se van a quedar y sus madres lo van a agarrar. No, vale. Qué puta es. Me van a caer encima otra vez. Eh. No rinden para los pichazos y... El caballero ya se vea. No rinden para los pichazos y tevaros. No rinden para los pichazos. Tienes un roco que esa vaca, no riqueza. Tienes un roco que está pasando en el rio. Tienes un roco que está pasando en el rio. Tienes un roco. Yo soy Wuzi Pero mis amigos me llaman Wuzi Si, 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 ya se, lo metieron En un culto Bla, 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 bla I don't give a fuck I'm gonna be honest with you, chief I'm gonna be real with you, chief No mami No Ok, me gusto, me voy a tener que meter al culto Jeje, este mami Mami, cuando usted tiene un New Game Plus El...el juego escala la dificultad o no? Si Los jefes Todo escala Pero usted mantiene Lo, 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 todo lo que lleva Los stats Las armas y todo Mami Wuzi quality Juči, esta es la buena, ma esta es la buena Puto infeliz No mames Uy se iba corriendo el malparido Otra vez Otra vez Otra vez Y deje otra vez el disco de putas en su bravo Ya venga para acá, pelear con ustedes por favor Es decir, un par de mancos, no es? Es decir, un par de mancos, no es? Un par de mancos Y los gaticos Un par de mancos 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 Gracias. ¿What? Bueno, porque ahora no sabes que morí. ¿Entiendes? A ver. No sé, joder. No está viendo. Y si me quedo igual otra vez. Para no haber vida. Dime. ¿Suele pasar? No. Uh. Ya. ¿Qué pasa? No le deje pegar cuando el más de veces me lleva pegándolo. ¿Qué le puede dar? Acuérdese, le va por la espalda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. La ruta es grande. ¿Qué pasa? Tengo, va a ver una mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Voy, voy, voy. No lo estoy viendo. Lo estoy viendo, pero no lo estoy viendo. Eh, no. Tienes que devolverse para conseguir el estandarte. A que me lleven las arpías. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un brete que usted le patea el escudo, es con el R1 y al frente al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo, pero tiene que estar cerca el mae, cuando el mae se cubre. Yo soy infiltrado en el culto, güey. Dígame que activo el bonfire, ¿verdad? Sí, güey. Infiltrado en el culto. Man, qué asco que dan, por el amor a Dios. Ojo, me dieron un cuarzo blanco para purificarme, claro que sí. Oh, May le ha hecho parry ahí. Bueno, ahora sí me voy. Ya aprendí la... Bueno, Iván. Anillo modo falso, anillo seguro falso. Con cierto aspecto humano, está ando hueco. Ay, ¿qué haces a estar hueco? O es spoiler? Eh, el Halloween... Sí, es spoiler. Mejor cuando termine vea el... El video de... De Batty. Está bien. Qué pasa, pero ¿qué es lo que pasa? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. O, no. No, no, no. No os diré. No, no, no. Yo creo que usted tiene, tiene varas para que le de mas estos, vaya y le habla al herrero. No le pega weon. Si no, no, ya le pegue al otro ratero weon. Dele reforzar, hay que si. Dele nuevo reforzar, ah ya no tiene mas. Ahora va a tener un estus mas. No es la pena ahora que me pongan a hacer esas piedras. Ah, yo creo que después se encuentra armas mejores mas, si. Creo que ya casi, entonces, no, no. Ahora, métase ahí a la hoguera. Un toque. Ya se me dio la obligación de pichear a gurú para llamar pants. Uff. Pues ese no lo ha jugado a Jose, o si lo ha jugado antes. Bueno, he visto. Ahora, ahora, hablele a, eh, métase ahí a la hoguera en toque. Y quema, yo creo que tiene un hueso, debe tener algún hueso ahí, quemar fragmento de hueso y no muerto. Ah, no tiene. No, bueno, cuando tenga eso, los quema ahí y los estus le curirán mas vía. Osea, relleneran mas vía. Ok. Pasó un toque de la fuerza porque... Madre, me subo. Es que, bueno, no sé. Es que, bueno, no sé. La chica te han ocupado como 14. 16. 16. Me vale la pena que me suba 10 de destreza. No le va a hacer nada malo, madre. Igual hay armas mas grandes después que también ocupan destreza, si usted quiere usar una arma mas grande. Entonces no le va a hacer, osea, igual puede subirlo. Vale, nada más. Vale, es que ahí está el daño. Queda. Es que le va a hacer nada malo. Queda es que ahí está el daño también. Queda, tenés malo, ¿sabes que le va a hacer nada malo? kur, tenés malo y tienes que llame a la fuerza y cuando estrés. . Vamos a hacer un mongolito Las almas de voz mejor no usarlas, ¿verdad? No, esas almas de voz guárdalas hasta cierto punto madre Igual yo que, yo que, yo llegué a... Yo sé que llega uno de estos idiotas que le dan a uno armas Estoy sentado del trono, creo El madre, usted las puede cambiar por armas, pero... Eh, no todas las armas de voz valen la pena madre Hay unas cuantas que sí son buenas Y ya el negrillo, ¿ok? Madre, a los caballeros ya te agarran los por la espalda, madre Pegarle un backstab Ya vengo a caos, madre Está muy largo ahí Hijo de puta Hijo de puta Más con el... El stick derecho cambio el mic está... Enfocando Moviendo Que bullshit Ya cuando le había rompido la defensa Había roto la defensa Rompido, ah Rompido Rompita nueva Fashion Souls Claro que sí Hijo de puta Madre, ya me quedé sin... Sin magia, güey Sin magia? Porque se ha ocupado magia Parece Que ese? Madre, camine lento Camine lento, camine lento y lo agarra Es que no ve en el otro Es que no ve en el otro Si no, espera que se vaya el otro Y usted le pega un backstab, madre Y se lo correa, madre O si no trate siempre de estar... De agarrarlos por la espalda, madre No, es que lo van a ver Si, si, ya Trate de jalar... Trate de jalar uno por uno, madre Nada más Todo bien, todo bien Ya no puedo Ahí lo viene Puta, mal nacido Y empieza a jalar para abajo Si no va a llegar el otro Vamos para bajito Padre, venga Vamos para bajito Vamos para bajito Me dejó pegado, hijo de puta Si son gorrazos, madre Ah, si son Ah, si son Ah, si son... Eso entiende Jonathan Yo no lo entiendo, la verdad No lo entiendo, no lo entiendo Ya entendí que tienes Estamina infinita, hijo de puta Esos maes no... Lo que lo puedes es taggear uno Pero el maes siempre... Mientras el maes pueda Sigue atacando Let's gooo Let's gooo No, es que falta uno Y eso ya no tiene... Ya no tiene stamina Ya no tiene estos Es que no me pegue nada más Fácil decirlo Ese tiene un escudo más grande, yo creo Ah, que asco No se nooo Que sos tremenda zorra, dicen I think Esa es lo que yo hice, yo creo Ah, ¿verdad No, yo si los... Los... Los mate una vez Y me morí No, yo me mamá Me fui ¿Tú? No te agurrere, mierda. Ustedes no entran aquí, ¿verdad, Zordas? Latente, Mike. Qué raro se oye eso. El Action One. Tienda Azul. Tienda Azul. ¡No, no, no! ¡No se le ocurra! Ya, 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 con esa reacción ya, suficiente. Se me paró la peluca y todo, José. ¿Qué pasa si yo la mata, Mike? No les voy a decir ¿Qué hiciste, Jose? No sé, me metí por un lado que estaba ahí Que decía Shiny Con una espada brillante Ok, ok, pensé que le había pegado la roquita Que le daba el banner, mae Se puede hacer, no es recomendable No había que la bailarina, wey No sé, pero disculpa Capuche, oración Ayer recuebe las almas Lo que va a hacer es entrar con la viejita otra vez Para que los otros pierdan el lago Y va al otro por la madre No, el otro yo no lo mato ¿El azul? No, pues que va Bueno, voy a intentar otra vez Ah, hijo de puta Hijo de puta zora Gracias Zorra malparida No sé si hay alguien que te va a ir Tal vez Por ahí, tal vez a la izquierda Ahí, algún lado Si yo de esa parte no la exploderé mucho No creo No, no hay nada A ver que dice aquí Lo he conseguido Si, esto tiene que hacer algo Si, esto tiene que hacer algo A saber que Yo creo que le se pinta, fío Si usted le gana, tal vez le da el arma, wey O llévele por atrás si le hace backstab Lo he intentado Este, como se llama? Ataquéalo No Fíjese que asiento que siento más Igual agarró correado ahí Cúbrese, cúbrese Hijo F Ese manuè Ese manuè Ese manuè deja atacar No, pues Si lo agarro bien Si lo backstabean Ya vio que él es un malparido qué riso qué mierda Sí, no me interesa tanto su historia, hombre, estatua. Ah, después cuando le gané al bounty, de Jonathan, busqué un video de un madre que se gustea tanto que madre, de un parry, el madre lo mata. Yes. Y yo, qué putas. Madre, también fue algún bicho ahí, rarísimo, como un demonio raro. No, 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 no. No, 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 no. Nada más, un golpe, nada más. Let's go. Le dan el arma. Qué más refinada. Más refinada, mire. Vamos a darle el arma. Ahora sí. Me va a curar, mire. Es mi logico. Ay, por allá hay algo más. Sí, probablemente. Probablemente sí, allá. Allá, lo que hay es otro bicho, allá. Sí, eso es lo que se vio. Sí, no va uno, dos, qué importa, valiente. El malo yo y le viene el otro. Y me viene, y este otro también. Ahí. Ahí me agarré la barra. Parid. Sí, un arma. Sí, se la agarré, bueno. Sí, se la agarré un arma, era. Lucerne, lucerne, algo así. Sí, 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 sí. Es una labarda, güey. Ah, mal. Ah, la verga, peso, güey. Ay. ¿Se cambió la armadura o qué? No. Es por el arma, nada más. El arma, nada más, sí. Pero no me pesa mucho. Con más fuerza, pa. Bueno, correr por las armas y devolvernos. Río un toque, a ver. ¿Cómo? Río un toque, hacia el arma. Río un toque, hacia el arma. Río un toque, hacia el arma. Es divertido, le agarré el agro. No lo han visto todavía, pero sí, los tres le van a agarrar el agro. Creo que usted venía por ahí. No, no, sí, yo sé. Es que hay un pedazo, en la parte de aquí. Yo no he ido. Ah. Hasta de acá. Ahí fue. Ojo, 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 ojete. Ojillo, ojillo. No hay saltar y correr, güey. No, correr y saltar, más bien. Va, Julio, Julio. Ve al extremo, otro perrito, güey. A ver, a ver, a ver. Me sirve, pero eso es diferente, madre. Es claro, otro guatico. Me daban la obligación de pelear con este, madre. Este, madre, con este. A veces no pelean, madre. Pero está así. Putas, me cago en este. Caramba, yo estoy. No se pierde nada de morir, pero el anillo se rompe. O sea, si usted se muere, madre, no pierde las almas. No pierde las almas. Pero se rompe cuando lo usa. No, cuando se pierde. Pongo este este anillo, madre, que el azul, por sí. Para que los tengan algo opuesto. Es que es de misión, en teoría. Es verdad que es, madre. Ah, dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está puro. Sí, sí. Ok, en teoría tengo que mirar aquí. Dale. Y lo dejo del otro lado. Está esencial. Parece un mongolito ahí, güey. Sí, sí, ojo, ojo. Llegaron los Pintas, los perros salvajes. Las gárgolas. Nos secuestraron, lo abducieron ahí, madre. Los aliens. Legal. Tú me dices, con esa cara que son aliens, yo le creo, güey. No, 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 no. ¿Pero? ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Oh, ¡no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? 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 ¡Ah! ¿Qué? 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 Maybe I'm going to connect, if not I'm going to distract you. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Tak, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 y tome y dame papi resolvi un problema sin tener que morir ni siquiera salirme del juego chepa chepa nos faltaba algo y es como madre no se que, madre, madre, llamase Chester, madre, falta, madre, ya lo hago wow soy ya un ingeniero genial bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.